¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Vlado Sáenz y estamos aquí en una entrevista más con la gente dura del género urbano y tenemos a Nio García, que ha venido dando grandes éxitos por aquí, de los mayores creo que en el género urbano en un par de años y hace tiempito ellos lo vieron en el canal cuando hizo la gira de Tevote aquí en España. Tenemos a Nio García aquí en la casa, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, gracias a Dios, aquí en mi casita, descansando un poquito, todavía hay mucho, mucho, mucho que hacer todavía. Yo he visto la evolución tuya desde el día que llegaste a España a hacer una gira impresionante por aquí con la canción de Tevote y que justo estaban sacando de Tevote Rimmies con J-Lo y todo lo que estaba pasando, ¿cómo ha sido el transcurso del tiempo hasta ahora? ¿Te ha cambiado la vida entera? Sí, ha sido una batalla, ha sido una batalla, ha sido cambios drásticos, no te lo voy a negar, cambios rápidos, cambios que, pues, pensaba que estabas ready, pero no. Al sol de hoy me di cuenta de que no estoy ready todavía, de que todavía estoy asimilando todo lo que está sucediendo, pero siempre con los pies en la tierra y trabajando más que nunca, creo que eso me da un poquito más de presión a mí mismo, en que tengo que trabajar el doble, para hacer el doble de lo que logré. Tú estuviste en una etapa donde el género urbano estaba en todo el apogeo y meterse, como se metieron ustedes, ¿cómo hicieron? ¿Cuál fue la fórmula? Porque ustedes entraron por la puerta grande desde el primer día. Mira, de verdad, espiritualmente se lo dejamos todo a Dios, se lo dejamos todo en las manos de Dios, le dijimos a él, mira, queremos vivir de esto, queremos llevar nuestro mal a la casa, a cuidar nuestras familias con esto, y él nos dio la oportunidad musicalmente, trabajar, trabajar con el corazón, dar lo que el público quiere, nunca perder la esencia, y darle duro a los temas, trabajarlo con el corazón, él nos va a dar lo principal, creo que nos ha funcionado mucho eso. ¿Fue difícil crear una idea después de Teboté, que fue como el boom, que si yo me acuerdo que en la discoteca eso sonaba por todos lados, y superar eso, ¿te fue difícil o tú ya te habías guardado? Mira, no, 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 superar la idea de Teboté, teníamos 25 mil ideas, que sobrepasaron las expectativas de Teboté, simplemente volver a pegar otro tema como Teboté era, ese era el reto. No solamente para nosotros, los fanáticos nos exigían también eso, pero lo logramos, seguimos trabajando, salieron muchos temas como querer fumar, salieron mírame, salieron muchos temas que fueron claves en ese momento, no lo decepcionamos al público nunca. Y después, bueno, la yipeta fue otra que, coño, como que dijeron, bueno, Teboté quedó para un ladito, y vamos a meter la yipeta ahora. Creo que ya era hora, no, ya era hora, ya era hora de despegarme un poquito de Teboté, Teboté se ha hablado en todos lados, tengo que hablar de Teboté en todos lados. Y vamos a hablar de Teboté, yo amo hablar de Teboté, pero, pero pues ya, ya tengo otras cosas de qué hablar, no tengo otros bebés nuevos, tengo un éxito como la yipeta, que estuve en Orlando en el Guaya Guaya Fest hace poco, cerré con ese tema, se sintió el poder del tema, se sintió el calor del tema, pero haya cantado nunca, nunca, desde la pandemia, y fue la primera vez, este, yipeta, rimis del año, un tema que se hizo en la guagua, en mi camioneta, en mi yipeta, este, dando vueltas por el estudio, porque se había ido la luz, son cosas que, 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 que me da mucha alegría, no solamente por, por el, por el proyecto, sino por el trabajo y el proceso, ¿no? Sí, vamos por partes, porque después vino Travesura, también, que es otra que, que coño, cabrón, es como que, cogieron la yipeta y después empezaron a sacar palo tras palo, como que ya dijeron, eso fue, como Teboté, que esperó un, 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 un ciclo, ¿no? Aquí fueron como que, a saco, ahí, jugando palo tras palo. Eso fue como el jueguito que, no sé si allá se juega, en España, aquí se juega un juego que es verdad o reto, este, fue, pues, yipeta era la verdad, Travesura era el reto, so, eh, eh, era algo muy difícil, era muy difícil de, de, lo habíamos hecho, eh, quiqueando, pasándola bien, como, como decimos nosotros, algo que no iba a salir, algo que solamente era por, por, por hacerlo, vamos a hacerlo, que tengo esta idea, vamos a hacerlo. Sí. Y, 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 y salió, salió, eh, este, con muchas malas expectativas, en cuestión de que, de que, pues, no sabíamos de que, de que el público, la reacción de que, y fuéramos a revivir un tema tan importante como Travesura. Sí. La revivimos el primer día, pues, obviamente, hay muchos fanáticos que, que, pues, antes de escuchar opinan, y ya estaban opinando, y ya cuando la escucharon, ya le hicieron de ello, en dos días se había convertido en el tema número uno en Puerto Rico, más tocado, o sea, eh, ¿qué te puedo decir? Porque el, 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 bueno, Travesuras, eh, al principio, pues, eh, la, la gente es un poco reacia, ¿no? A coger los temas, algo como del pasado, eh, ponerlas al principio, ahora en esta época, y que salgan así de bien, ¿sabes? Como que la gente, solo al saber que va a hacer algo así, ya empiezan a hablar. No, no, exacto, un éxito como Travesura, que, que, eh, fue un éxito, fue, fue uno de los temas que revolucionó el género, que trajo el género a, a este tipo de sonidos, aunque, sí, era un reto, era un reto, y los entiendo, los entiendo, por eso fue que, 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 que yo también tuve semanas sin dormir, estuve, estuve pensando, súper ansioso, de que salimos o no salimos, ¿qué pasará? Y también, pues, eh, la sorpresa en el remix, ¿no? No entró divino, eh, en teoría, todo el mundo estaba esperando esa entrada de él, ¿no? Que, por la puerta, por la puerta grande, para que él empiece, ¿no? Otra vez, a crecer en la música. Mira, si ahora ha sido por mí, esto le fade, ahora ha salido en el remix, de verdad, esto le fade. Pero, eh, creo que la música es bien, es bien, es bien orgánica, todo se da orgánicamente, eh, teníamos pensado ya ese junte desde antes, desde antes de sacarlo, por el simple hecho de que, pues, queríamos traer lo nuevo con, 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 con lo viejo, y por qué no traer a Wisin y Yandel, que es uno de los, de los íconos que, que tienen ese color desde, desde todo el tiempo, desde que yo los conozco tienen ese color. Yandel rompió ahí, a mí me gustó a Yandel, Yandel le... Yandel no rompió en el tentativa. Sí, Yandel, yo pensé que iba a salir normal, y cuando vi que pegó la, lo que pegó, no. Está durísimo. Doble, doble huqueo de último, pero eso no, o sea, para mí fue uno de los mejores en su verso. Creo que cogió la pista y la cerró con broche de oro. So, era una pieza clave, teníamos que hacerle ese junte, quería darle al público a, a, de, de esta época, estos jóvenes que no sabían, que no saben de dónde es que viene todo este color, todo este movimiento. Quería enseñarle de nuevo y tenía que traerla a esos dos, esos dos líderes obligatoriamente. También hay, bueno, no sé si a ti te llegó estas críticas de, de Ozuna en el tema, como que decían como que no encajaba en el tema, como que no, no les gustaba que Ozuna haya entrado en ese tema, no sé si era porque... A los gustos los colores. Sí, eso digo, no sé si porque era, no les gustaba a Ozuna de verdad la crítica, o es porque no querían que Ozuna esté ahí, o sea, una, una de las dos, o sea, es... No sé, no sé, no sé, pero Ozuna es uno de los artistas que nos dio el apoyo desde el principio, nos escribió, nos dijo, ese tema es mío, yo estoy ahí ya montado, hizo un intro épico, hizo un verso épico, creo que, que todo el mundo dio su color, su granito, le dio un toque para cada fanático, le dimos una, una versatilidad a un tema. Bueno, y hablar de My Tower ya es otra cosa, que My Tower partió a todo el mundo. Ya, lo que es My Tower no falla, no falla, eso es como un revólver, el tiro al blanco a quemar ropa, no falla. Bueno, y tu verso está pegado en TikTok, el tuyo está ahí con la vainita así, el pasito, el pasito, sí, 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 ya TikTok se ha convertido ya en una de las mejores fuentes ya de los fanáticos disfrutarse de la música. Y también pues el nuevo AM, que está ahí también en TikTok ahora, yo lo tengo guardado para hacerlo, porque estamos metidos en TikTok. Está ahí, está pegando, me sale a cada rato en el para ti de TikTok, o me sale a cada rato tu... Tengo dos videos nada más en mi TikTok, y lo que tengo es AM nada más en el TikTok. Hay un challenge, ¿no?, de eso también, o todavía no... Sí, hay un baile nuevo, hay un baile nuevo que tengo que hacerlo, ay, the way me lo acordaste, me lo acordaste, tengo que hacerlo. Pero sí, ya AM es mi nuevo bebé, mi nuevo concepto, es algo que ahí sí, eso es como cuando tienes tu hijo, y tú lo defiendes a uñas y garras y dientes, pues ese es mi bebé. Con eso es lo que estoy ahora, lo voy a llevar hasta donde pueda más evolucionarlo. Como primicia, es mi bebé, no va a tener remix, es un tema que se va a quedar así. La primera vez que veo un tema solo de esa magnitud, creo que lo voy a dejar como trofeo, ¿me entiendes? Lo voy a dejar ahí como un cuadro para poder ver que sí puedo, que sí se puede. Sacar un disco en pandemia, ¿cómo fue eso? ¿Qué tan difícil fue sacar eso? Me divertí, me divertí mucho. Creo que era un proceso donde no sabía, me iba a volver loco, metido en casa, tenía que meterme en un estudio, en un micrófono y botar todo eso. By the way, todos mis éxitos han crecido en momentos difíciles. Te boté, salió en María, en el huracán de María que destrozó Puerto Rico. Estábamos sin luz, sin agua por muchos meses, me atrevo a existir más de un año afectado. Y Peta sale en pandemia, en plena pandemia. De momento salimos con un disco en plena pandemia, con un montón de éxitos, unos juntes espectaculares. Creo que, no sé, me divertí mucho. Lo más que te puedo decir eso es que me divertí. Sí fue mucho trabajo, sacrificio, desde por la mañana hasta por la noche, para entregarle ese disco bien hecho, pero me divertí mucho, me divertí. Es tan difícil mantenerse en el top alto porque, coño, ustedes están peleando en la parte de arriba. ¿Cómo es tan difícil que arriba con todos esos momentos? Mira, si eres una persona que no te atreves a dedicarle por lo menos la mitad de tu día a lo que te hace producir y a lo que te hace evolucionar y a lo que... O sea, es como un baloncelista, va a la cancha todos los días a la hora del juego, la bola entra fácil. Ah, ¿me escuchas ahí? Sí, ahora sí. Vas todos los días, el balón entra fácil, el balón entra fácil. Pero es como yo, me paso todos los días en el estudio. Cosa de que cuando me llegue esa pista, está embarato. Oye, ¿y qué se viene por ahí? ¿Qué es lo que vas a traer? Porque ahora la gente está ahí esperando la siguiente guipeta, la siguiente teboteca. ¿Qué es lo que se va a venir por ahí? Pronto, no los voy a defraudar pronto. Pronto vengo con un montón de cosas. Todo el mundo pretende a mis redes. Estoy cumpliendo mis sueños. Estoy haciendo los juntes que siempre he querido hacer. Y este año va a ser grande, va a ser grande, créeme. Ya este 21 lo aseguramos, pero sigo trabajando para cerrarlo con broche de oro. Tú viniste a una generación donde los artistas empezaron a bailar también. Que por ahí está Lenny, está Raúl. ¿Cómo llevan esa? No sé si tienen rivalidad en eso de sacar los mejores pasitos ahí. No, no, no. Creo que es que, no sé, de verdad, nosotros por lo menos Raúl Alejandro nos llevamos súper bien. Lenita Baré fue bailarín conmigo, con muchos artistas. Fuimos compañeros de baile. Somos muchos, somos muchos. Randy Notaroca fue parte de ese movimiento. Nosotros le damos un bailarín. Nosotros lo que hacemos es que, lo que queremos es que el público nuevo vea, cuando vaya a pagar sus 100 dólares, sus 50 dólares para un show, lo den con gusto, lo vean con gusto. Cuando ellos digan, ok, esto fue lo que vinimos a ver, ya queremos, no queremos caminar de lado a lado a la tarima. No queremos ser parte de la tarima. Creo que eso también ha ido al público a la hora de ir a un concierto, a la hora de poder apreciar a un artista, a tu artista favorito. Bueno, el baile ahora es como prioridad. Ahora con el TikTok y todo, el artista que no sepa bailar es como que tiene algo menos. Se quedó, se quedó. Porque eso está a la orden del día ahora con el baile. Y ahora a todo el mundo nos toca aprender a bailar porque es una generación, por ejemplo, en España. Las chicas que se han pegado en España, Rosalía y todo lo que conlleva al movimiento de ella, también empezaron con el baile hacerlo. O sea, que es como que el baile se ha metido como en el género, a ser una parte fundamental. Recuerda que todo es una escala. O sea, tú antes de ser doctor, tienes que ser el enfermero, ¿no? O tienes que ser estudiante. Aquí es igual. Fui estudiante del género mientras fui bailarín detrás de todos ellos. Lo estudié, lo estudié, lo estudié hasta que dije yo lo puedo hacer, yo lo voy a hacer. Ya sé cuáles son los, 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 el camino que no tengo que coger. Ya sé cuáles son los que tengo que coger. So que, que es fácil que un corista, es fácil que un bailarín, es fácil que cualquier persona sea artista más rápido que cualquier otra persona. Porque ya tiene, ya tiene la capacidad, ya tiene la experiencia. De artistas de España, ¿quién te gusta o quién escuchas tú o de quién has escuchado para hacer algún tema? Trabajé, trabajé hace poco con Juanfra, trabajé, trabajé este, trabajé como Yora Remix, un tema súper, súper importante en su carrera. So que, que fui parte de esa evolución de él, ¿no? Sí, en Canarias, sí. Estoy loco, yo estoy loco, yo estoy loco de ir para allá, estoy loco de darle por lo menos mi, 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 uno o dos meses por allá y estudiar bien y trabajar y hacer un plan de trabajo. Pero sí, siempre he tenido, siempre he tenido los ojos puestos a España. Ahora del mercado, bueno, tú ya cuando vengas la próxima vez, ya no vas a venir como el primer día que, que veniste así como, como una gira rápida, como quien dice. Sí. Vas a venir con una gira de verdad, ya, ya consagrado. Improvisada, improvisada, recuerdo, pues la primera vez que fui a Europa fue improvisado, tomé 14 aviones, 4 tremes. O sea, súper improvisado. Ahora viene fuerte. Y con Casper, ¿qué vas a seguir haciendo? Casper viene en discos, viene en producciones, viene en temas, viene en de todo. Nosotros somos el dúo no oficial más poderoso que existe en el género. O sea, van a escuchar mucha música de nosotros y cada vez que salga algo, va a salir preciso. Sí. A mí me gusta la superación de que han tenido ustedes dos, porque, por ejemplo, Casper era corista de Anuel, tú eras bailarín de varios, de varios artistas. Y ahora ser las estrellas que son ahora, es algo de admirar, para que la gente que trae la música, pues, vea que sí se puede. Esa es la enseñanza, que sí se puede. Y también por ello, en una entrevista vi como que se te hizo también difícil, al principio, cuando no estabas tan pegado, que te apoyen, que todo esto que está pasando. A todo el mundo, brother. Eso es a todo el mundo, no solamente a mí. Eso le va a pasar a todo el mundo, a ti, a todo el mundo, a todo el mundo que está empezando, que está comenzando en algo. Nunca vas a creer hasta que ven. El proceso nunca es importante para nadie, solamente para ti, para mí, para uno mismo. Ya cuando logramos, pues, es bonito ya todo. Sí, ya, yo sabía. Pero eso es lo que tiene que darte más motivación para llegar a lo que quieres llegar. Para ir terminando, la última pregunta. ¿Qué has sacrificado tú para estar en el lugar donde estás ahora, en la música? Tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Este tiempo que, o sea, te estoy diciendo algo que no se recupera, que es el tiempo con la familia, que es el tiempo que uno se dedica a uno mismo. Es lo único que he perdido, porque todo lo demás se recupera. O sea, la conexión con Dios siempre ha estado. El dinero se recupera, la salud se recupera. O sea, todo se recupera, pero el tiempo no regresa y eso es una de las cosas que más he sacrificado. Y a veces lo pienso, pero pues, siempre hay un sacrificio que hay que hacer para poder llegar a donde uno quiere llegar. Y así estamos. Si quieres triunfar en la música, pues, estudiate un poquito la historia de Nia García, que es algo de superación también para los artistas nuevos que están empezando aquí. El drill, tú ves el drill, ¿cómo ves el drill? ¿Qué es lo que está pegado en España? Me encanta, me encanta. Y más que, o sea, imagínate un bailarín con el drill. Es como que te gusta el hip hop. No canto hip hop, pero soy fanático de hip hop. Porque me gusta el baile y el hip hop tiene mucho que ver. El trap, cuando salió, me encantó. Por eso mismo tenía mucha, mucha esencia de todo esto, los bailarines, toda esta vuelta. Y ahora que vino el drill, mejor todavía. Estamos en calle todavía. Bueno, como que va buscando esa línea. Porque el trap como que se comercializó mucho. Entonces el drill es como que el nuevo trap, como digo yo. Sí, el nuevo trap. No es la evolución, es la evolución. Es la evolución, eso es todo. Y eso pues, mi hermano, es agradecido. Y esperarte verte por aquí, por España. Que los festivales te están esperando por acá. Y que tire la jipeta, te bote y todos los éxitos que tienes por aquí. Vale, gracias. Bendiciones. Que los cuide mucho a mi gente de España. Mío. Antes de despedirnos, manda un saludo a la gente de One Hits. Ey, este señor decía y le mando un saludo a mi gente de One Hits. El dragón. A M. Ey. 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 Ey.